Hola Youtubenses, soy María Fernanda Ríos y si no me conocen, bueno pues puedes suscribirte en mi canal MFRTV Y hoy, hoy, tengo una sorpresa para todos ustedes Para este programa, yo invité a alguien muy espectacular, que siempre también es el que me peina, siempre me pone regia Y él es... ¡Aquí está Héctor! Hola, hola Gracias por invitarme, estoy súper feliz, así como que chas Chas, chas Bueno, ya Héctor me cepilló el cabello, ahora, escúchame, cuando uno tiene el cabello así corto como el mío, ¿verdad? Y no tengo mucho cabello, o sea, harto cabello, no O sea, tienes mucho cabello, solo que en diferentes partes, que es muy distinto O sea, tus partes que tienes menos cabello son... O sea, me ha caído más aquí No, no, entonces atrás tienes full, full, full cabello Sí, bueno yo... Yo de moro, me estirando, me estirando, mi brazo me duele, pero bueno... O sea, yo antes tenía mucho cabello Y yo, es verdad que con el tiempo, es como que hay partes que se te van como cayendo ¿Por qué? Entre más producciones, más se te cae, amiga, porque más te doy colores Ya O sea, la novela, los shows ¡Peligro! ¡Peligro! ¿Qué es lo recomendable? Lo recomendable es cortártelo Pero si a mí me encantan los colores del cabello, ¿qué hago? Ya no puedo luchar contra eso Ah, bueno, si ya te encanta es otra cosa, tienes que luchar contra la alupencia ¿Qué me sugieres? ¿Qué me sugieres? Bueno, yo te sugiero que te pongas mucho tratamiento Yo tengo este tratamiento que es súper bueno, no vamos a poner la marca porque no, está... Ajá, me parece Pero es un tratamiento muy bueno y aparte este tratamiento te ayuda a hacer que tu hora de capilar Te hagas mucho más resistente y mucho más fuerte Ya, ¿y eso cómo se coloca? Se coloca así, mira, en pequeñas gotitas Chachas, chachas Ah, ya, ya, ok Y ahora yo voy a distribuir por dentro Para que se me vea más frondoso Ajá, así, así más frondoso y te va a crecer Así que te crees, no mentira Pero así se coloca Una forma instructiva de enseñar Ah, ya, cual Rapunzel, así Ah, exacto, sí, obvio Maravillosa, jugando Cuando tú peinas Claro ¿Qué es el cabello que más te gusta peinar? ¿Qué es el que se te hace menos difícil de peinar y de arreglar? Bueno, realmente existe muchísima gama de colores en las personas que les gusta, ¿verdad? Pero hay una línea que te diferencia de uno a lo otro Por ejemplo, en tu caso, te gustan lucir los cabellos O sea, te gusta porque tú eres así como que camaleónica Y esto ayuda mucho Pero ese tipo de cabellos, sabes que se los tienen que tratar súper bien O tú los tratas bien Entonces puedes mantener ese cabello estable O sea, y no lo haces deterioro a largo plazo Las personas piensan que hacerse cabello de color Es hacérselo y ya lo deje ahí y ya me quedó toda la vida Es llevar un tratamiento constante de inicio a fin Porque el cabello, por más que no tiene vida Así es Entre más necesidad te va perdiendo mucha más vida Oye, ¿y alguna vez te ha tocado así como que a alguien que tiene el cabello horrible? Más que eso me ha tocado con caspa Bueno, para esta persona que tiene el cabello con caspa Por decirlo así, ya caspa o alteración capilar Se les recomienda que hagan un lavado Espérate, ya me acordé ¿Qué? No sé, no me acuerdo Bueno, yo también, no me acuerdo No sé, pero tengo que hacer Aproximadamente 10 horas después Recuerda, recuerda Ay, a ver Ah, ya, ya, ya sí sé Ya, ya Mira, yo sé lo mejor que a mí me pasó O sea, no es que tuve caspa Pero el cabello se deteriora y también se te cae Y se te crean como que folículos así en la cabecita Pero eso es el cuero cabelludo Ajá, es lavarse el cabello con cerveza No, pero nosotros lo vas a tomar ¿Cómo con cerveza? Con cerveza porque la cerveza tiene cebada y ha llegado bastante en general Mentira, eso haces tú para emborrachar a los hombres No No, mira Y cae Ahora sí, ahora sí Tienen que lavárselo con cerveza Es en serio La cerveza tiene bastante porque la cerveza tiene mucha cebada Y la cebada ayuda para el cuero cabelludo Vamos a hacer algo súper glam Una plancha Con la plancha se hacen los qué? Los chorros Podemos hacerlas con tubo Pero hoy vamos a hacerla con plancha Porque usted vea la manera más fácil de hacérsela Las ondas Exacto, las ondas Bueno, ya estamos avanzando aquí Haciendo las onditas ¿Cómo se diga? Con una manera muy fácil Vamos a hacer más ese movimiento Nosotros tenemos una plancha Y voy a peinar con mis dedos Mi peinillo va a ser mis deditos Entonces luego voy a seccionar en dos Mira, uno y dos Cojo mi dedito Y voy a hacer la plancha normal Uno y dos Y voy a girar Nada más Y voy a ir diagonal Ah, diagonal, ok Si yo la hago recta La ondita me va a quedar muy Muy lulú Muy lulú esa Exacto Entonces yo voy a hacer esto En todo el cabello Bueno, conversemos Bueno, mucha gente Por eso estamos en YouTube Para contarles que acá en el Ecuador Ya se aceptó el matrimonio igualitario Es el único país en Latinoamérica Que se pueden casar Ahora me voy a regresar Las personas del mismo sexo Conversemos un poco ¿Qué opinas? ¿Tú has pensado en casarte algún día ahora? Bueno, que ahora ya lo puedes hacer, ¿no? Ahora con la revolución Sí se puede hacer La revolución Claro De nosotras las hay en el T Ya Pero sí te gustaría O no es que has tenido No es una prioridad para ti No, realmente mi prioridad es mi trabajo Pero casarme sí Yo respeto a mí todo el mundo Ya Pero si sigue a la oportunidad de casarme Hoy me va a casar O sea, sí Sentirme a una mujer Y a la de estar Y decir Acepto, padre, acepto Acepto Sí, acepto Muchos años al lado del hombre Bueno, está Pero tú has tenido parejas Ah, sí, obvio, amiga Ya, pero ¿por qué has terminado? Ahorita parejas son piernas Sí, ahorita tienes parejas las piernas Ajá, ahí no hay nada más Pero antes si has tenido pareja de pareja O sea, marido Pero cuando tú tienes un novio ¿Tú eres la hembra o eres el macho? La mujer La mujer O sea, tú eres pasiva 100% Ya, ya, ok Ya, ok No, porque hay gente que es más Es gay, pero es activa y no pasiva A la gusta Y hay gente que es activa y pasiva Las dos cosas son golosos O sea, tú me preguntas ¿Cómo te llamas? Hola, mucho gusto Oye, ¿y tú quisieras cambiarte el nombre? No No Sí quisiera No, pues no Eso no No, no me gusta O sea, tú eres gay Ajá, sí O sea, tú eres una persona gay Pero no eres una persona transformista No estás de acuerdo con ponerse chichis, nalga Y convertirse en una mujer No, yo no lo haría Pero tengo amigas que sí lo hacen Y se ve súper guapo Yo digo, uy, no es así Pero no te ha dado ganas No, es que mira, soy cuadrada ¿Cómo me voy a dar ganas? No No Pero no, pero es que no solo los hombres Hay mujeres también que son cuadradas Mujeres, mujeres, de sexo, mujer Mujeres, mujeres, de sexo, mujer Mujeres, mujeres, de sexo, mujer De sexo, mujer Qué estúpida De sexo femenino Sexo mujer, sí Sexo femenino Femenino Ya, o sea, tú sí estás igual de acuerdo O sea, no te van ni te vienes No, yo respeto Tengo amigas, salimos a veces por ahí Las veo, las saludo por mi salga Y dime una cosa Hola, chicas Ya, ¿por qué se han terminado tus relaciones con los machos? ¿Por qué has terminado con tus relaciones, por ejemplo? Bueno, yo he terminado con relaciones porque Porque no hay tiempo ¿Por el tiempo? Sí, no hay tiempo O sea, cuando tú estás trabajando te hacen cachudo Ajá, ajá Tú te enfocas Y el resto haces lo que vas a ganar Y realmente te digo la verdad A mí me gusta más hacer dinero que estar pensando en el hombre Ya Sí Porque llegaron puntos y ya, obvio, cae la loca otra vez Claro, obviamente Sí, pero menos tanto no se cae Claro, o sea, ahorita estás en un momento en que estás muy ocupada Ajá, sí, tengo muchas ocupaciones en mi cabeza Pero si tuvieses una pareja Normal ¿Qué harías? Yo soy muy antisentimiento Ya, tú eres una persona fría Sí, podríamos ser así ¿Y cuál es tu hombre ideal? Cuéntame Mi hombre ideal es William Lane Ah, guapísimo Amor, solestitoso, poderoso Bueno, ahorita está más garrota, pero no importa ¿Tú lo mantienes? Tú crees William Lane, ven Acá tienes a alguien que te puede mantener No, ahora te lo estás muy bien, ven Oye, y dime una cosa ¿Alguna vez has sufrido discriminación? Muchas veces hasta en los trabajos se sufren Ah Porque obvio Bueno, antes no trabajaba en la peluquería hace años Entonces yo trabajaba en muchos lugares Ya Y la gente a veces va a personas raras, homofóbicos, entonces tú sufres mucho maltrato, en serio. Y te sientes mal, bueno, por eso te sientes mal, pero no, porque ya todo pasa. Y tú, bueno, bien y no tan bien. Muy bien, perfecto. Mira, amiga, ya no te quiero peinar, no me quiero peinar. Pero ahí ya tengo como un volumen. Yo tengo un volumen. Ya tienes volumen, amiga, ya tienes el mega volumen. Claro, no se ve como Lulú, no se ve muy Lulú, ¿no? Súper glam, súper complicado, súper, súper para toda venta social en la noche. Ahora sí, como el programa es mío y ya lo ubiqué como lo tenía que ubicar, les tengo que decir que... No se vayan a la amiga, se me salen las lentes, no importa. Amigo, gracias, gracias por ponerme linda. Gracias por invitarme aquí a tu estudio, a tu mega estudio aquí en San Borondón. Me mando la ubicación para que separe donde es. Bueno, muchísimas gracias por la paciencia, por contarnos un poquito de tus experiencias y de todo. que eso es bueno también para que la gente te conozca y la gente sepa acá en Ecuador que hay gente que son estilistas que valen la pena y deberían estar también en todo el mundo donde las estrellas también si por favor, llámame yo voy sin pago llámame ya después me dicen no, no te preocupes, yo te llamo yo espero la llamada bueno despídete de los youtubenses chao youtubenses ha sido un gusto de verdad compartir esta hermosa noche aquí el jueves de noche, aquí hay mucha luz aquí San Borondón, Guayaquil ay nada son muchas cosas bellas, bendiciones chicos chao y no olviden nunca estaré para soñar y nunca estaré para emprender algo nuevo en su vida, chao suscríbete